Con una inversión de 40 millones de pesos, el gobernador Rubén Morira Valdés puso en marcha los trabajos de rehabilitación de la primera etapa de la ciudad deportiva Francisco I. Madero. A 50 años de su inauguración fueron pocas las inversiones que se realizaron en este espacio punto de reunión de miles de familias. En esta primera etapa se rehabilitarán las dos canchas de tenis, las seis de frontón, se instalará un sistema de riego por aspersión, se derribarán todas las construcciones interiores, se atenderán las áreas verdes y se mejorará la fachada. También se van a rehabilitar los juegos infantiles y los resbaladeros. Es tiempo, en mi gobierno lo hemos dicho, de recuperar toda esa infraestructura. Esa infraestructura que requiere, pues que le echemos una manita de dato y en algunos casos como este un zarpazo de Tiguere, para seguirla utilizando. Más siendo este un sitio emblemático. Este año es una inversión de 40 millones de pesos. El año siguiente queremos hacer otra inversión igual. Seguramente, más o menos por octubre del año que entra, los invitaremos a todas y a todos ustedes a que vengamos a echar un banderazo por la segunda parte, hasta que esto quede como lo diseñaron originalmente y con el servicio que originalmente tenían. Se realizó un recorrido por el lugar donde el gobernador le pidió al secretario de Infraestructura Francisco Zaracho y al titular del INEDEC retirar todos los anuncios que afectan la imagen de la deportiva y dejarla libre de esos obstáculos. Asistieron al evento funcionarios, deportistas, usuarios de la deportiva y alumnos de instituciones educativas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.